Me presento, yo soy Marisú Pedernera y en esta tarde quisiéramos compartir el tema crianza en cuarentena, cómo acompañamos la crianza de los niños y las niñas en este tiempo. Para eso nos acompañan tres profesionales de la Fundación Teletón, son todas psicólogas, especialistas en atención temprana. En un primer momento vamos a conversar con la licenciada Adriana Cáceres, luego conversaremos con la licenciada Natalia Friedman y finalmente con la licenciada Joana Ayala. Les comento a los participantes que también esta charla va a estar transmitida en directo, en vivo, a través de Facebook para que más personas puedan sumarse a este encuentro. También les recordamos que en el chat acá de la reunión de Zoom pueden dejar sus preguntas, comentarios, ideas que quieran compartir y al final de todo el encuentro, después de las exposiciones, vamos a tener tiempo de leerlas y responder también. De esta manera, entonces damos inicio a esta charla, le pasamos la palabra a Adri. Adelante. Muy buenas tardes. Como ya lo mencionó mi compañera, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper complejo y también muy interesante, el cómo acompañamos la crianza de niños y niñas en esta cuarentena. Voy a empezar yo con una pequeña introducción de unos conceptos básicos sobre crianza, también voy a dar unas estrategias o unas sugerencias más bien, más generales y luego mis compañeras van a brindarnos unas sugerencias más específicas, ¿sí? Para ir probando en casa. Voy a empezar a compartir la presentación para que puedan ver. ¿Cómo acompañamos la crianza de niños y niñas en esta cuarentena? Empezamos explicando o hablando un poquito de qué es la crianza o qué es lo que implica. La crianza implica aquellas decisiones o acciones que nosotros los adultos llevamos a cabo para transmitirle a los niños y niñas cómo esperamos que se comporte. En la presentación pueden ver unas fotitos que estuvimos juntando, en donde se ven distintos momentos que los niños y niñas pasan durante el día. Momentos de alimentación, aseo, horarios, también lo que implica seguridad y protección en los traslados, tareas escolares. Día a día nosotros los adultos vamos tomando muchísimas decisiones sobre qué alimentos va a comer mi hija, en qué horario se va a ir a bañarse, qué horario va a acostarse, si le doy agua, si le doy gaseosa. Siempre tomamos estas decisiones pensando en la protección de nuestro niño y niña, que es una persona que está en desarrollo, y también buscando la adaptación del niño a su entorno. La crianza se define y va cambiando en particular a cada niño y niña, ajustándose a sus características y ajustándose a cada familia. Nosotros no podemos decir que hay una forma única de crianza porque todos somos muy diferentes y los niños ni qué decir. Entonces siempre nos vamos acercando sobre qué es lo que más les beneficia al bienestar de nuestros niños y eso es lo que nosotros vamos probando diariamente. Vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando actualmente en esta situación de cuarentena. Nosotros sabemos que la crianza de por sí requiere de cierta paciencia. Y en estos tiempos en donde hay una situación extraordinaria de aislamiento social, podemos llegar a requerir más paciencia aún de lo habitual. ¿Por qué? Porque hay cambios muy drásticos dentro del hogar. Y no es nada fácil tener que quedarse todo el día en la casa con niños pequeños en ocasiones que todavía no entienden por qué no pueden salir a jugar, ya están aburridos con lo que nosotros les ofrecemos en la casa, se quieren ir a ver a sus primitos. O sea, eso genera cierto malestar en los niños. Incluso en ocasiones tenemos las exigencias de la escuela trasladadas a la casa. Entonces eso otra vez es más difícil o es una situación otra vez más complicada de sobrellevar. En la presentación vemos unas fotos de cosas que por ahí nos pueden estar pasando a nosotros en esta situación de dificultades, de insomnio. O sea, nosotros los adultos también estamos pasando y estamos atravesando unos cambios drásticos. Con, qué sé yo, una mala alimentación, tenemos miedo, tenemos mucha incertidumbre, porque tenemos muchas preocupaciones, ya sean económicas, sociales, médicas. Entonces todo esto hace que la crianza de por sí cueste más en casa, ¿sí? Porque la calma es como que perdemos más fácilmente la calma y esto hace que disminuya, por así decirlo, la armonía en el hogar y que la convivencia por ahí sea un poquitito más difícil. En ocasiones tenemos padres de niños con algún tipo de discapacidad que nos refieren, sumado a esto que estuvimos hablando, refieren ciertas complejidades, ya sea con medicaciones o temas de traslados para ir a consultas médicas. También es como que cuesta un poquito más el uso de algunos equipamientos, el uso de algún producto de apoyo como una ferulita o como un guantecito. O sea, todo esto implica de que tengamos que buscar más herramientas para mantener esta calma y para que todas las actividades diarias en la cuarentena se vayan realizando de forma más tranquila y más armónica. Ahora, estuvimos viendo cuáles son las dificultades. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer nosotros como unas sugerencias en general o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para estas estrategias que mis compañeras más adelante les van a contar, ¿sí? En primer lugar, acuerdo entre cuidadores o acuerdos entre cuidadores, ¿sí? El consenso, el respeto y apoyo mutuo entre cuidadores son fundamentales para la crianza. La conversación de todos estos límites que yo estuve hablando, de todas las estrategias o de todas las herramientas dentro de la familia es sumamente importante. O sea, esto es de vital importancia para esta armonía. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que las personas o los cuidadores principales reaccionen de forma coordinada y que no se desautoricen entre sí, ¿sí? Que no se desautoricen entre sí principalmente frente a los niños y niñas, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que buscar y para eso es muy importante la reflexión, o sea, el conversar, el dialogar, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos o acompañamos a nuestros niños y niñas desde un sólido equipo, también se duplica la efectividad de todo lo que nosotros queremos hacer diariamente, ¿sí? Si es que tenemos alguna familia extensa por ahí de mamá, papá, abuelos, tíos, por ahí puede ser que sea más difícil esto de llegar a ciertos acuerdos. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es, por así decirlo, un punto medio, ¿sí? Cada uno de nosotros viene de hogares distintos, tiene historias de crianza distinta. Entonces, esto se debe respetar y es, es tipo imposible decir que vamos a, que vamos a ponernos todos de acuerdo siempre, ¿sí? Eso va a ser súper cambiante, pero nosotros tenemos que insistir a llegar a ese punto medio para buscar un equilibrio, ¿sí? Qué sé yo, conversar, si yo decido que tome agua y otra persona me dice que, qué sé yo, tome jugo y ser flexibles también dentro de esa conversación y dentro de estos acuerdos, ¿sí? Ahora, el siguiente tema es también la organización familiar. Y en este punto quisiera hacer una pausa para que todas las personas que están viendo la presentación puedan invitarle también a los otros miembros de la familia, si es que están, ¿sí? Buscando, ¿para qué esto? Porque quiero una participación de todos los miembros, porque esta es la siguiente sugerencia, ¿sí? Buscar, aceptar desafíos y fortalezas como equipo, o sea, que una familia pueda conversar sobre cómo se puede apoyar entre sí. Y para esto es sumamente importante esto de dar nosotros también la oportunidad con una distribución de las tareas, ¿sí? El que una persona, o sea, una sola persona o un solo cuidador se encargue todas las tareas de la crianza puede hacer que esta persona se sobrecare de actividades de que colapso, de que se agote, ¿sí? Física y mentalmente. Entonces, lo ideal sería que de alguna u otra manera, o sea, capaz que no sea de la misma intensidad o con las mismas actividades, pero de alguna forma también otros miembros de la familia pueden colaborar para satisfacer las necesidades de atención que tienen nuestros niños y niñas, ¿sí? Ahora, también es súper importante la búsqueda de apoyo, ¿sí? Estamos hablando de que esta situación de cuarentena y de aislamiento social, en serio, es bastante complicada, o sea, y da para más tiempo, entonces, por ahí puede hacer que emocionalmente estemos por ahí bajoneados o con mucha ansiedad. Entonces, si es que nosotros nos damos cuenta que hay situaciones, actividades o momentos del día que ya me sobrepasan emocionalmente y yo ya no sé más cómo seguir, es bueno el buscar ayuda, o sea, si yo me doy cuenta que todos los días, si es que estoy súper nerviosa al momento del baño o al momento de la alimentación, llegando a los gritos o llegando incluso hasta la violencia física de alguna forma, es súper importante que vayamos viendo cómo buscar apoyo, ¿sí? El pedir ayuda, ya sea entre los miembros de la familia o también entre una persona o alguna persona que sea de confianza o una busca de apoyo profesional externo, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es reconocer que todos nosotros somos humanos, que no somos perfectos y que podemos en algún momento necesitar de apoyo, ¿sí? Ahora, la última diapositiva para terminar esta presentación en habla y en forma de preguntas de recetas mágicas, ¿sí? Y ahora voy a salir de acá. Ahí está. Ahí está. Bueno. Para finalizar, sí, me gustaría responder a esto de si existen o no recetas mágicas en la crianza de nuestros niños y niños. Y la respuesta es que no. Sabemos que no existe una respuesta única o no existe una receta mágica que, digamos, esto soluciona o se tiene que hacer de esta forma. Pero aunque no existan estas recetas, nosotras desde este espacio queremos acompañarles, brindándoles ciertas opciones de estrategias, herramientas o ciertos tips para tener en cuenta dentro de todo lo que es esta crianza, ¿sí? Fueron todo este material o toda la presentación, es recolección de todas las experiencias que tenemos con las familias con las que trabajamos y también de material recolectado de la disciplina positiva que también nos podría servir como una guía, ¿sí? Y ahora mis compañeras van a seguir con la presentación. Muchas gracias, Adri, por esta primera parte de la presentación. Les pedimos a los participantes que están en esta reunión de Zoom que por favor completen un formulario de manera que podamos también acceder a sus datos personales para que podamos seguir en contacto en este tiempo. Le vamos a enviar a través del chat un formulario para que puedan compartirnos y seguimos conectados. De esta manera, entonces ahora damos la palabra a la licenciada Natalia Friedman, a Nati que nos va a seguir compartiendo sus experiencias y aprendizajes. Gracias, Marisú. Hola a todos. Como estábamos conversando, como dijo nuestra compañera, como dijo Adri, no existen recetas mágicas para todo lo que tenga que ver con la crianza de nuestros hijos, pero sí existen algunas estrategias que nos pueden ayudar a una mejor convivencia en la casa. Bueno, las estrategias para una mejor convivencia familiar. Vamos a citar algunas de ellas. No quieren decir que estas son todas ni que son las únicas. Bueno, primera estrategia que podríamos hablar es preguntar versus orden. Los niños, como todas las personas también, sentimos como un medio de rechazo o queremos revelarnos o contradecir a las personas que nos dan unas órdenes. Si anda a ordenar tu juguete, anda a bañarte, anda a hacer tal cosa, como una orden, entonces no tenemos ganas de hacer, los niños no quieren hacer y dicen no, no quiero, no me gusta. Entonces acá sería como cambiar un poquito el vocabulario de eso para lograr que el niño haga lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Y que favorezca también la conexión con el niño. Al hacer preguntas también le damos como una participación. Él puede responder, él puede decir, entonces siente que está participando y que está perteneciendo también. Porque una de las cosas que los niños más quieren es pertenecer, ser parte de algo. Y también al preguntar desarrolla la capacidad cognitiva para resolver problemas. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, en vez de decirle anda a guardar todos tus juguetes, nosotros podemos cambiar eso a decirle ¿qué hacemos cuando jugamos todo? Entonces es cambiar la forma. O cuando no se quiere poner su campera, que está, no, yo no tengo frío, no quiero, no quiero, no quiero. En vez de decirle ponete tu abrigo, ponete tu abrigo, nosotros podemos otra vez cambiar eso a decirle ¿qué nos ponemos cuando hace frío? Entonces es cambiar el vocabulario que tenemos para lograr una mayor participación y colaboración con los niños. También tenemos, podemos ofrecer opciones. Ofres las opciones como deben ser. Las opciones tienen que ser limitadas y tienen que ser válidas para los padres. Nosotros no podemos ofrecerle algo al niño que nosotros no queremos que haga. Nosotros no podemos ofrecerle al niño cuando es la hora del almuerzo. ¿Quieres comer la sopita o quieres comer una pizza? Porque nosotros no estamos queriendo que coma una pizza. Si es que no quiere, obviamente. Entonces nosotros tenemos que ofrecer las opciones que nosotros tenemos, que queremos que hagan. A partir de los dos años, los niños ya pueden tomar estas decisiones. O sea, podemos darle estas opciones. Así, por ejemplo, cuando vamos a salir y le decimos ¿qué remera querés usar? ¿Quieres usar esta remera verde o querés usar esta remera azul que tiene un patito? Obviamente que esas remeras son las opciones que a nosotras no parecen válidas para el lugar donde nos vamos a ir. No le podemos vestir como Superman si es que nos vamos a ir a, no sé, a caminar para que ñuvasú, no sea así. Entonces todo lo que para nosotros es válido, tenemos que ofrecerle a los niños. También podemos usar esta estrategia de ofrecer opciones como una resolución de problemas. Cuando los niños otra vez son un poquito más grandes, cuatro, cinco años, ya tienen la capacidad también de ellos idear una solución a sus problemas. Por ejemplo, los niños están peleando porque quieren ver la tele, uno quiere ver Peppa Pig y el otro quiere ver Paw Patrol. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay desastre, no se ponen de acuerdo, uno llora y el otro no hace caso. Puede haber peleas. Entonces, ahí nosotros podemos ofrecer esto de las opciones como una rueda de opciones. Nos juntamos entre los hermanos, mamá, papá, la familia y decimos, bueno, este es el problema. Nosotros, que hay solo una tele y este es el horario. ¿Cómo podemos hacer para solucionar? Entonces nosotros le preguntamos a los niños, ¿qué te parece a vos que podemos hacer para poder ayudar a solucionar este problema? Y cuando la idea nace del niño, tienen más predisposición también en hacerlo. Entonces pueden hacer como algo visual. Siempre es algo importante también con los niños tener cosas visuales. Si saben escribir, pueden escribir. Y si no saben todavía escribir, pueden poner dibujitos. Entonces hacen como una rueda de varias opciones. Cuanto más chicos, menos opciones. Cuatro. Cuando ya son más grandes, podemos ir a aumentar hasta seis opciones. Entonces, el niño puede decirte, un día elijo yo lo que vemos, el otro día elige el otro. También podemos hacer por turnos, podemos calmarnos. Entonces todas las opciones que ellos te digan, va a ir anotando o dibujando. Entonces cuando pasa otra vez ese conflicto, ¿qué opción era que vos dijiste cómo querés solucionar este problema? Entonces le damos las opciones que ellos mismos dijeron para que puedan resolver sus problemas. También es importante establecer rutinas. Las rutinas son buenas, dan seguridad y lo ideal es que sean repetitivas en el día a día. Ahora nuestra rutina cambió. La rutina de los niños cambió. Entonces por eso otra vez es más importante que tengan algo establecido en la casa. Para que ellos tengan como una estructura. Los niños necesitan estructura. Saber lo que va a pasar, qué van a hacer. Porque eso le da seguridad, le calma las ansiedades, le calma el estrés. Entonces es bueno tener algo. Como había dicho antes, es bueno también hacerlo algo visual para que el niño cada vez se vuelva un poquito más independiente, un poquito más autónomo y pueda saber, ah, ahora me toca este. Este, podemos estar, pueden hacerlo juntos estas rutinas en conversación con el niño diciendo, bueno, los lunes nos levantamos y qué querés hacer después. Quiero ver la tele. Bueno, entonces anotan la tele. Entonces después el otro, bueno, después de la tele podés bañarte. Después de bañarnos ya vamos a comer. Entonces que el niño sepa qué pasa primero, qué pasa después y así sucesivamente para que su día esté organizado. Eso también hace que los derrinches disminuyan. Porque el niño ya sabe lo que va a pasar. Y tiene que ser algo repetitivo. Es algo que hacemos todos los días. Entonces, así podemos hacer que el niño esté organizado. Otra estrategia es ser la firmeza y amabilidad. ¿Qué significa ser firmes? La firmeza es estar, ser constante con las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros ya le dijimos que no por algo a algo. Entonces, mantenernos en esa postura. Entonces, eso es ser firmes. La amabilidad ya sabemos cómo. Normalmente tenemos idea de cómo ser amables con nuestros hijos, de cómo ser bondadosos, de cómo ser cariñosos. Pero nos cuesta un chiquitito ese de lenguaje de la firmeza. Porque ser firme no significa estar gritándole, mandándole, dándole orden. Ya te dije que hagas esto, ya te dije que hagas esto y esto y esto. Eso no es ser firmes. Sino que ser firme es mantenerlo en nuestras decisiones sin importar lo que esté pasando. Pero podemos usar también algo para disminuir los berrinches o disminuir sus ansiedades. Podemos darle expectativas claras al niño. Cuando termines de comer, vamos a poder ver la tele. Eso es algo, una expectativa clara. Estamos siendo firmes porque no es que le vamos a dejar ver la tele antes que coma. Entonces el niño sabe, termina de comer y ve la tele después. También podemos responder con preguntas. El niño le decimos, es la hora de guardar los juguetes y no quiere guardar, no quiere guardar. Y la estamos diciendo, ya le estamos diciendo muchas veces. Entonces le podemos preguntar, mantenerlo firmes que él tiene que guardar sus juguetes. Pero le decimos, vos podés hacer esto solito o necesitas o querés de mi ayuda. Entonces hacemos como un conjunto. Si él me dice, quiero que me ayudes, entonces no es que nosotros ordenamos todo. Sino que hacemos un trabajo en equipo. Vos le podés pasar, pueden hacer una competencia de quién ordena más, quién pone más rápido. Entonces se mantuvo firme la decisión de guardar todos los juguetes, pero fuimos amables. Le respetamos al niño. No le estuvimos gritando, no le estuvimos retando. O sea, firmes y amables al mismo tiempo. Y también podemos, como para seguir en esta línea de la firmeza, establecer cosas que son ya como un hecho o como una condición. Él quiere ver, como el ejemplo, el famoso ejemplo que quiere ver la tablet o quiere ver la tele. Y nosotros ya le dijimos que era la hora del baño. Entonces, podemos utilizar nuestras rutinas, nuestras imágenes de rutina. Quienes decir, ¿qué dice tu rutina? Ahora es la hora del baño. Es el hecho, es un hecho ya. Esta es la condición. Nosotros ya acordamos que a esta hora nos bañamos. Y lo hacemos. También la anticipación. También le da seguridad. Porque el niño sabe lo que va a pasar. Está muy relacionado con la rutina. Si el niño está anticipado de lo que va a pasar, otra vez, le da seguridad, le da estructura, nos genera ansiedad. Entonces, nosotros anticipamos. Hoy vamos a pintar con estas pinturas. Hoy vamos a ver la tele un ratito. Después nos vamos a tener que ir a bañar. Y después vamos a comer. Entonces, el niño sabe paso a paso una vez más lo que va a pasar. También le podemos anticipar las cosas que nosotros vamos a hacer para no generarle tampoco tanta ansiedad. Por ejemplo, le podemos decir, hoy mami tiene que salir a trabajar. Vos te vas a quedar acá con papi, con tus hermanos y después a la hora del almuerzo yo voy a volver. Entonces, el niño también ya sabe lo que vos vas a hacer. Y también, otra vez, acentuar lo positivo. Normalmente, estamos acostumbrados a acentuar lo negativo. No junta sus juguetes, se pelea con sus hermanos, no me ayuda en la casa. No, hombre, todo negativo. Entonces, el niño puede adquirir el aprendizaje, o sea, adquiere el aprendizaje de que para llamar la atención del papá, necesita hacer algo así, porque cuando hago eso, él me dice tal cosa. O cuando hago esto, él me hace caso. Entonces, lo primero sería acentuar lo positivo para que el niño también aprenda que cuando nosotros, cuando él hace algo bien, también los padres le prestan atención. ¿Cómo acentuamos lo positivo? Gracias por ayudarme hoy, gracias por poner la mesa, gracias porque hablaste sin gritar y todos nos entendimos, nos escuchamos bien sin gritar, gracias por eso. Gracias porque hoy no te peleaste con tu hermano, me encanta cuando no te peleas con tu hermano, me encanta cuando hablas bien. Entonces, acentuamos esas cosas positivas que hacen que el niño se sienta también bien. Ah, estoy haciendo bien, mi papá también me hace caso. Entonces, así le damos también mucha autoestima al niño. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Quiero pasarse a darle la palabra también a mi compañera. Muchas gracias. Gracias, Nati. Muchas gracias por tu participación también tan importante en este espacio. Les recordamos a las personas, a los participantes, que si tienen preguntas, comentarios, alguna experiencia que quieran compartir, pueden hacerlo sin problema en el chat y luego al finalizar el encuentro estaremos leyendo y compartiendo también el espacio con las disertantes. También les recordamos que hemos enviado el formulario para que puedan dejarnos sus datos y así seguimos en contacto en este tiempo para próximos encuentros. Entonces, ahora le paso la palabra a la última disertante de este tema, crianza en cuarentena, que es la licenciada Joana Ayala. Estamos contigo, Joa. Buenas noches, ¿cómo están? A mí me toca hablar sobre el último punto que vamos a tratar esta noche. Para eso voy a compartirles pantalla también, si me esperan un segundo. Vamos a hablar de berrinches. Este es un tema bastante recurrente cuando hablamos sobre crianza con los cuidadores. Y una de las preguntas que más nos solemos hacer los cuidadores o los adultos es, ¿por qué aparecen los berrinches? ¿Por qué lo que tiene berrinches? Y para entender esto es muy importante que tengamos presente que los berrinches son totalmente esperables dentro del desarrollo del niño y la niña. O sea, es esperable que un niño o una niña tenga berrinches hasta cierto tiempo o hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque ese berrinche está cumpliendo una función comunicativa. El niño o la niña nos quiere transmitir un mensaje con ese berrinche. ¿Por qué? Porque esa es la forma que encontró de expresar lo que le está pasando en ese momento. Porque quizás aún no tiene las herramientas para comunicar lo que le está ocurriendo en ese momento. Lo ideal es que a medida que pase el tiempo y que vaya creciendo, adquiera las herramientas para poder comunicar ese malestar o lo que le está pasando, ya sea de forma verbal o por otro medio de comunicación o de otra forma. O encuentre una forma de calmarse y autorregularse. La otra pregunta que suele aparecer bastante es, ¿cómo puedo hacer que deje de tener berrinches? ¿O cómo puedo evitar que aparezcan esos berrinches? Los berrinches se pueden disminuir, podemos disminuir la aparición del berrinche en el tiempo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tenemos que saber qué es lo que mantiene esa conducta de berrinche. Porque por un lado, el berrinche aparece como una función comunicativa, porque esa es la forma que el niño encontró de expresar su malestar. ¿Pero por qué el berrinche después se repite todos los días o todas las semanas ante ciertas situaciones específicas? Y ahí es donde tenemos que sacar nuestra lupa de observadores, porque los cuidadores tenemos que ser muy observadores de estas situaciones de berrinche. Porque lo que hace que el berrinche se mantenga son sus consecuencias, es lo que ocurre exactamente después de que el niño tiene su berrinche. Les voy a dar un ejemplo para tratar de entender esto. Imaginemos que Anita se va al súper con alguno de sus cuidadores y Anita ve un helado y indica con el dedo que quiere el helado o dice quiero helado, expresa que quiere un helado. Y su cuidador le explica que en ese momento no se puede por X razón, ya sea porque no hay dinero o porque no puede tomar helado en ese momento. Anita vuelve a insistir que quiere el helado y le vuelven a decir que no. Ella vuelve a insistir, le vuelven a decir que no. Anita se enoja, se molesta porque realmente quiere el helado. Entonces empieza a llorar y a zapatear o a tirar lo que encuentre cerca, ya sea como exprese su berrinche en ese momento. Entonces se le da el helado. La siguiente semana o al siguiente día vuelven a ir al súper y ocurre exactamente lo mismo y vuelve a obtener el helado. Entonces la consecuencia directa de haber tenido un berrinche, de haber quitado y zapateado fue conseguir el helado. Ojo que me gustaría aclarar en esta parte que los berrinches no son una forma de manipulación. No es que los niños son como minions malvados que quieren dominar el mundo con sus berrinches, sino que todos los adultos, o sea, todos los seres humanos nos comportamos de esa forma. Nosotros mantenemos y repetimos conductas que nos funcionan, que nos sirven. Yo no voy a repetir una conducta que a mí no me esté funcionando. Por dar un ejemplo muy sencillo, si yo necesito ir, por ejemplo, a Mariscal López y yo sé que tengo que tomar el 56 para conseguir eso que necesito, que es llegar a Mariscal López, voy a tomar ese 56. Entonces yo tengo la conducta de ir a la parada de colectivo, esperar ese colectivo porque yo sé que voy a poder conseguir eso que estoy necesitando. Entonces no veamos el berrinche como algo negativo y de manipulación, sino como una cuestión de que el niño aprendió que de esa forma va a tener ciertas consecuencias. Así como nosotros aprendimos qué líneas de colectivo tomar o de qué forma comportarnos en ciertos lugares para poder llegar a ciertos objetivos. Entonces siempre, como dije, tengamos nuestra lupita a mano para poder observar esa situación en la que ocurre el berrinche y principalmente observemos y estemos atentos a qué hacemos inmediatamente cuando aparece ese berrinche. Y acá me gustaría volver a resaltar lo que ya dijeron Nati y Adri, de que no existe una forma perfecta y correcta de hacer las cosas. Entonces no existe tampoco una forma perfecta, correcta y mágica que diga que si reaccionas de esta forma el berrinche va a desaparecer sí o sí. Porque cada niño es diferente, hay que tener en cuenta su edad, sus características personales, las características del adulto, las características del entorno. Entonces siempre tengamos en cuenta eso, que no somos superhéroes, que siempre vamos a reaccionar de la forma correcta y vamos a resolver todo. Pero a pesar de la complejidad del asunto, existen algunas estrategias que los profesionales recomiendan porque demostraron que funcionan para manejar los berrinches. El primero de todo es mantener la calma. Mantener la calma cuando está ocurriendo el berrinche. Suena un poco complicado porque sabemos que hay situaciones en las que a veces nos sentimos abrumados y es muy difícil que nosotros como adultos nos mantengamos calmados. Pero es necesario que nosotros seamos agua, que estemos calmados para poder apagar ese incendio. Porque querer combatir fuego con fuego, ahí vamos a avivar el incendio, nos lo vamos a calmar. Y para este momento voy a apagar un rato mi cámara. Perdón, voy a dejar de compartir pantalla para que me vean a mí. Porque me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio. Cada uno en su casa puede ir haciendo a medida que yo les voy mostrando para que podamos entender un poco más qué hay detrás del berrinche y por qué es importante que nosotros los adultos nos mantengamos calmados. Vamos a suponer que nuestra mano, vamos a usar nuestra mano para representar el cerebro. Vamos a suponer que nuestra muñeca es el tallo cerebral. El tallo cerebral es la parte de nuestro sistema nervioso que conecta la médula espinal con el cerebro. Entonces tenemos acá nuestro tallo cerebral y vamos a meter nuestro dedo gordito hacia adentro. Este dedo gordito va a representar al sistema límbico. El sistema límbico en esta parte ocurre todo lo referente a las emociones y a la memoria. Y podemos decir de alguna forma que acá surgen esas respuestas que tenemos los seres humanos cuando nos sentimos amenazados. Cuando nos sentimos amenazados los seres humanos tenemos tres posibles respuestas. Ataque, huida o parálisis. No quedamos paralizados en ese momento, atacamos o huimos de ese lugar o de esa situación. En este lugar es donde ocurre el procesamiento de eso. Nuestros deditos van a bajar y van a cubrir toda nuestra mano, perdón, nuestro dedo gordito. Y esto sería la corteza cerebral. En la parte de adelante donde están nuestras uñas, vamos a suponer que nuestras uñas son el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es sumamente importante para nosotros los seres humanos porque esta zona es la encargada de orquestar muchas funciones importantes como la toma de decisiones, el autocontrol, poder idear y seguir planes para alcanzar un objetivo. Todas esas habilidades y funciones que nosotros necesitamos en el día a día para poder funcionar bien en nuestra vida. Esta zona tiene cierta particularidad que es que termina de madurar, termina de desarrollarse recién a los 25 años. O sea que un niño de dos o tres años todavía no tiene bien madura esa zona. Los adultos sí ya tenemos bien madurada esa zona y además tenemos el plus de que ya aprendimos a través de la experiencia cuáles son las formas correctas de reaccionar o de expresar nuestro enojo y también aprendimos a cómo autorregularnos. Se supone que aprendimos a cómo autorregularnos. Entonces sumado a la madurez neurológica y a la experiencia y el aprendizaje que tenemos los adultos, se espera que podamos autocontrolarnos más. Lo que ocurre normalmente cuando nos sentimos amenazados, muy amenazados, es que es como que esta corteza se desenchufa o se destapa. Porque esa amenaza que estamos percibiendo es muy grande. Pero los adultos, gracias a que tenemos esa zona madurada y a que aprendimos a autocontrolarnos y tenemos nuestras estrategias, somos capaces de tapar otra vez eso y de volver a conectar ese lóbulo frontal. ¿Qué pasa con un niño que todavía no tiene esa madurez neurológica suficiente y que todavía no aprendió, ni pasó por la experiencia, ni conoce todas las normas sociales, etcétera, etcétera? Cuando está enojado y se destapa, necesita que nosotros estemos tranquilos y con el lóbulo frontal funcionando para nosotros poder ayudarle a ese niño a volver a calmarse y autocontrolarse. Por eso es sumamente importante que, a pesar de ser muy difícil, no decimos que sea fácil estar sumamente tranquilos cuando tenemos muchas cosas que nos están molestando y viene otra vez el berrinche y nos incomoda más y nos sentimos amenazados porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo procesa como una amenaza. Es difícil, pero tenemos que aprender a mantenernos calmados para poder ayudarle a los niños a que se mantengan calmados también. Así que después de esta pequeña explicación, voy a volver a compartir pantalla. Y por eso nos gusta mucho esta imagen de la mamá que es agua y el hijo que es fuego porque eso tenemos que tratar de ser los adultos. Agua para calmar ese incendio a un niño que quizás todavía no tiene todas las herramientas para autocontrolarse a sí mismo. Agua para calmar ese incendio a un niño que quizás no tiene nada más. tratar de enseñar a nadar a una persona que se está ahogando es totalmente ilógico. Lo mismo pasa cuando ocurre un berrinche. Cuando está teniendo el berrinche y está llorando y está enojado de ese niño porque quiere seguir jugando y no se quiere bañar, no nos vamos a sentar a darle una explicación súper larga de por qué es necesario que se bañe. Ese no es el momento. Vamos a elegir un momento cuando estemos tranquilos y calmados para dar esa explicación y poder razonar con el niño. Si vamos a hablar, la forma de hablar tiene que ser de forma concreta, corta y simple. Nada de dar discursos largos. Otra cosa bastante importante es la de dar contención. Usualmente se solía decir que cuando un niño lloraba o gritaba le tenían que dejar solo para que se calme. Es importante mantenernos firmes e ignorar ese pedido. Yo, por ejemplo, si un niño tiene que bañarse y quiere seguir jugando en el patio, no porque grite, llore, tire las cosas y otras cosas. Vamos a acceder a ese pedido de salir afuera. Vamos a mantenernos firmes en lo que acordamos previamente, pero vamos a mantenernos cerca del niño para darle esa contención, ya sea en forma de abrazo o en forma de caricia. Le podemos enseñar en otro momento, no ahí en el momento del berrinche, pero en otro momento le podemos enseñar que cuando esté muy enojado y no le guste algo, podemos cantar una canción, o cuando esté muy enojado puede como apretar una pelotita, puede tener su pelotita de la calma. Siempre todas estas estrategias de contención podemos enseñárselas antes, pero es muy importante que como adultos, y teniendo en cuenta la explicación del cerebro que di hace rato, estemos presentes para enseñarles y ayudarles a autocontrolarse. Algo muy interesante y muy importante también a tener en cuenta es la persistencia en el tiempo. Muchas veces encontramos situaciones en las que los cuidadores nos dicen, sí, hice todo lo que me dijiste y hoy funcionó y se calmó en su berrinche, pero volví a probar el día siguiente y me hizo más berrinche todavía y dejó de aplicar esas estrategias. Lo cual es sumamente entendible, pero acá hay que entender que la clave de oro es la persistencia. Uno, porque primero como adultos nosotros vamos a tener que aprender a calmarnos, vamos a tener que aprender a no dar explicaciones largas, a dar contención, nosotros vamos a aprender cosas nuevas y nuestros niños y niñas también van a aprender algo nuevo sobre esa situación. Entonces es muy importante todos los días aplicar las estrategias, ser persistente en el tiempo para luego a largo plazo ver esos resultados. Y algo también muy interesante que hay que tener en cuenta es que cuando hay una conducta disruptiva, cuando hay un berrinche y uno empieza a aplicar estrategias nuevas, empieza a cambiar el entorno y las consecuencias que tenía ese berrinche, el berrinche suele aumentar en el tiempo. Porque el niño aprendió que haciendo ese berrinche conseguía ciertas consecuencias y de repente le cambiamos las reglas del juego, ya no está consiguiendo de eso que solía conseguir. Entonces va a aumentar ese berrinche, pero por cierto tiempo no más. Quizás una o dos semanas va a ser intenso, pero lo importante es ser persistente para que después veamos cómo esa conducta va disminuyendo en el tiempo. Todas las estrategias que comentaron mis compañeras y que les estoy comentando yo tienen como clave lo de ser persistentes en el tiempo. Y lleva tiempo y lleva práctica. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con los niños para aprender estas nuevas estrategias y habilidades. Y por último, y bastante importante, es que no todo se resuelve con saber manejar un berrinche. Podemos hacer todo lo que dije anteriormente perfectamente, pero eso no garantiza que el berrinche vaya a desaparecer sí o sí. Tenemos que enseñar la conducta opuesta positiva. Tenemos que enseñar esa alternativa a la conducta. Es mucho más sencillo y fácil de entender cuando nos dicen qué sí podemos hacer que cuando nos dicen no hagas esto, no digas esto, no hagas aquello. Por ejemplo, una niña que le gusta jugar con los tuppers que hay en la cocina y le encanta desparramar los tuppers por toda la casa y le encanta jugar de esa forma. Y la mamá o el papá o el tío o la hermana le retan y le dicen no, tenés que guardar, no podés esparcir todos los tuppers por la casa porque tenemos que usar y bla, bla, bla. Y la niña empieza a tener su berrinche. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando aprendimos a manejar ese berrinche cuando está ocurriendo, está súper bien. Pero cuando estemos tranquilos, cuando estemos jugando, por ejemplo, con esta niña o este niño, le podemos decir ya que te gusta jugar con los tuppers, ¿qué te parece si jugamos de otra forma? Podemos armar torres con los tuppers y vamos a armar juntos. O si quieres mover los tuppers de un lugar a otro, puedes colocar en este lugar y después moverlo hacia este lugar. Entra mucho a jugar nuestra creatividad de cómo darle la vuelta a esa actividad. Esto es solo un ejemplo de las millones de posibilidades de cosas que podemos hacer. Pero siempre lo importante es mostrarle y enseñarle esa alternativa. Nosotros sentarnos, jugar con ellos y así cuando llegue el momento, le recordamos, ¿te acordás cómo jugamos con los tuppers? Para ir enseñándole esta conducta alternativa. Y con esto también tenemos que ser persistentes en el tiempo. Enseñarle todos los días o jugar todos los días para que vaya aprendiendo esta nueva conducta. Es sumamente importante eso. Y para finalizar, son muchas cosas las que dijimos Nati, Adri y yo hoy. Y este video tiene algunos ejemplos bastante claros de cómo aplicar algunas de estas estrategias porque son algunas nomás en realidad y millones de estrategias que podemos usar. Pero acá podemos ver un ejemplo de cómo aplicarlas. Así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir. No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañecoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan amblea. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos. Estamos atrasados. No, no quiero. Ya, pues apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. No. Ay, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar. Me duele. Ay, otra vez. Con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. ¿Tratemos de otra forma? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos. Estamos atrasados. No, no quiero. No. No me peguen, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. Estás enojado. Tienes sueño. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor. Pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. Había una araña en el sueño. Sí. Y estaba persiguiéndome. Y te dio susto. Ajá. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. ¡Chao, hijo! ¡Que te vaya bien! ¡Chao, papá! ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. ¡Te puedo hacer corazones! ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? ¡Corazones también! ¿Sabes, tía? Juanito está un poquito regalón. Y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí. Era fea y me perseguía. ¡Ah! ¿Y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. ¡Me duele el pie! A ver, ¿qué pie le duele? Ese mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor. Pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. Estás enojado. Tienes sueño. Tuviste algún sueño feo. Y te dio susto. Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan... Te estoy escuchando, hijo. No me grites. Yo no te grito a ti. Hábleme suave. Que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grites. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solo los problemas. Por favor, puedes ver tú a Juanito. Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? En Fono Infancia, invitamos a... Ok, eso sería todo de mi parte. El tema de los berrinches y ahora le paso la palabra a mi compañera. Perfecto. Muchas gracias, Joa, por compartir también este espacio. Muchísimas gracias a todas las disertantes, a Adri, a Nati y a Joana, por los conocimientos que nos fueron compartiendo esta tarde. Creo que hay algunas preguntas o comentarios. A ver, vamos a abrir acá el chat. Dice, acá hay una. Nancy Barrios dice, Les comparto mi experiencia con mi nena de seis años. Al principio de la cuarentena, sin problema, hacíamos las tareas. Teníamos, a ver, teníamos un orden. Ya desde hace unas semanas, ya nada le gusta ni hacer las tareas. Le aburre estar en casa. Hace berrinches. Y para no perder la paciencia, como también soy docente, voy viendo nuevas técnicas para que no pierda el interés por estudiar. Genial, Nancy. Gracias por compartir tu experiencia. No sé si por ahí Adri, Nati o Joa quisieran comentar o aportar algo a esta experiencia que nos comparte Nancy también. Hola. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por contarnos con qué tal están ustedes en la casa. A ver, esto que estás refiriendo en relación a tu hija es algo súper natural, porque como estábamos diciendo anteriormente, a todos nosotros también nos está costando. Hoy es el día número 85 de la cuarentena. El no ir a la escuela, el hacer las tareas, el tema de las exigencias, el proceso de aprendizaje en el lugar en sí, es todo muy complicado. Entonces, lo que vos estás haciendo es súper bien, porque vos buscás opciones. Es como dijo recién Joana, mucha creatividad de nuestra parte, todo lo que es imaginación, porque ya es cambiar lo que veníamos haciendo. Como tienes seis años, por ahí es implicarle más en las tareas de la casa, jugar, a poner la mesa junta, tratar de generar unos espacios en donde ya también pasa bien. Para ir jugando, eso por ejemplo, aplicar las tareas de la casa, de la escuela, también hacerlo en los distintos momentos del día. Eso también podría ayudar. Muchas gracias Adri, tal cual. Todo suma en este momento. Muchas gracias. Les recordamos a los participantes que aún no han podido completar el formulario que les enviamos a través del chat, que si es posible que puedan hacerlo, lo hagan por favor. Entonces, también contamos con sus datos para próximos encuentros. Se encuentra disponible el enlace del formulario acá en el chat de Zoom. También, mientras algunas personas van comentando algunas otras experiencias o haciendo algunas preguntas, nos gustaría comentarles que hemos tenido algunos problemas técnicos para compartir esta misma charla a través de Facebook. Sin embargo, mañana vamos a estar también subiendo esta grabación a las redes sociales de Teletón para que más personas puedan conocer sobre este tema tan importante y necesario para todos los adultos que acompañamos a niños y niñas en este tiempo de cuarentena. Acá Nancy dice, muy buena charla. Mercedes Bogado, excelente. Edgar Fernández, muy buena charla. Felicidades, de verdad, chicas, Nati, Adri y Joana, por esta presentación genial. Si hay alguna otra pregunta o comentario, entonces podemos dar por finalizado este espacio. No sin antes agradecer a todos los participantes que se suman ya constantemente a estos webinars que hacemos desde la Fundación Teletón. Semanalmente, en este tiempo de cuarentena, de verdad, muchas gracias por seguir sumándose a estos espacios. Para nosotros es muy valioso compartir con ustedes. Liz también dice, excelente. Arnaldo, muy buena charla. Genial. Felicidades, de verdad, a las disertantes. Gracias a las personas que se suman y nos encontramos en el próximo espacio. Muchas gracias. Chau, chau.